Un paro de 24 horas se cumple hoy en la maternidad Perciboland. Los trabajadores exigen la dotación de uniformes, el pago de vacaciones adeudadas, también la devolución de descuentos indebidos, dicen ellos. Piden además el desembolso de fondo social para compra de canastones, el desembolso de aportes sindicales que están retenidos y exigen la instalación de un caldero industrial que fue comprado hace más de tres años. Piden también el arreglo de máquinas industriales del servicio de lavandería y nueva infraestructura porque la actual está en mal estado. Estas son imágenes del estado en el que se encuentra la maternidad Perciboland que tiene una antigüedad de 60 años. Maquinario obsoleta, en desuso, así es como trabajan las personas que cumplen funciones ahí en la maternidad Perciboland en Santa Cruz. Obras inconclusas, compra de equipos que no han sido instalados, todas estas situaciones han sido denunciadas por los trabajadores que están en paro el día de hoy. Inciden también una mala atención y mal desenvolvimiento en las labores que perjudican a los pacientes. Está con nosotros en la revista el señor Andrés Panoso, representante de los trabajadores de la maternidad ante la Federación Sindical de Salud del Departamento de Santa Cruz. Muy buenos días. Buenos días. ¿Se está llevando adelante este paro? Sí, lamentablemente tenemos que ratificar que el paro se está llevando adelante porque lamentablemente no han sido atendidas nuestras demandas por parte de las autoridades del hospital, tampoco de la gobernación a través de la Secretaría de Salud y Políticas Sociales, ni del CEDES. Antes de que nos diga cuáles son las demandas de los trabajadores, ¿hay servicio en la maternidad para qué el día de hoy o no hay ningún tipo de servicio? No, eso es muy bueno aclarar a la población, a quien pedimos las disculpas, pero no nos queda otra cosa. Los trabajadores cuando no somos atendidos debemos llegar a estos extremos de las medidas. Hay la atención de emergencia, se atiende normalmente, es más, hemos reforzado los servicios de emergencia, solo no se va a atender lo que no está programado y lo que no es emergencia, o sea, vale decir, por la consulta externa. En realidad, los trabajadores no paramos ni un 10%, simplemente es una medida de protesta, de anuncio, más que de medida de hecho que perjudicaría a la población. Eso no es cierto cuando alguien estaba manifestando a través de las juntas vecinales, es porque no conocen. Ellos, nosotros, si les digo a las juntas vecinales, deberían estar con nosotros en esta lucha, porque en realidad lo que estamos pidiendo no es solo para los trabajadores, sino más que todo que se mejore la salud, que se mejore la atención a la población, que es finalmente a quien nos debemos. Entonces, les invitamos que vengan, participen de nuestra asamblea, que conozcan los problemas, y como control social nos ayuden a pelear para que Santa Cruz tenga ese hospital modelo que tanto anhelamos, y que la universidad se ha brindado y nos ha hecho ya el proyecto gratuitamente, el proyecto a diseño final. ¿Cuál es la respuesta de la dirección acerca de este paro? ¿Los apoya? ¿Conoce del tema del pliego petitorio de ustedes? Sí, conoce el pliego petitorio, se les ha hecho conocer, y aquí está la muestra, la he recibido por todas las autoridades del hospital, del sede de la gobernación, y lamentablemente tenemos que decir que nos han dado esta respuesta que no dice nada, o sea, no es ni chicha limonada, hablando en palabras comunes, solamente nos responden a dos puntos que dicen que no corresponde, que no es viable, etcétera, etcétera, cuando en realidad nosotros podemos demostrar que sí son atendibles estos puntos, y que es negligencia de las autoridades, imagínense, no instalar un caldero, comprarlo hace tres años por más de un millón de bolivianos, que digan y expliquen a la población por qué no lo han instalado, por qué no está funcionando, por qué ponen en riesgo a los trabajadores, que tienen que hervir en esos turriles que han visto en las imágenes de aquellos tiempos cuando la maternidad se crió y cuando se llamaba Eva Perón, así se desinfectaba la ropa, y actualmente teniendo esa maquinaria industrial moderna, por qué no se la instala. ¿Cuál es la justificación de por qué no se instala esta maquinaria? Esa pregunta yo la trasladaría a las autoridades, al ingeniero Jesús Flores Luna, y a las autoridades que están dirigiendo nuestro hospital, él es el gerente general, que explica a la población, a las juntas vecinales, al control social, por qué no se han instalado, cómo se adquiere un caldero, de una empresa, que no garantiza la instalación, que no garantiza el repuesto, que no garantiza el asesoramiento técnico. Entonces tenemos un ejemplo, las máquinas industriales de lavandería, que ahora están fregadas por descuido también. ¿También se adquirieron nuevas y no se instalaran? No, se compraron cuando perteneciamos por la ley de participación popular al municipio, se compraron de jansa limitada, pero la empresa instaló, nos garantiza la provisión de repuestos, el mantenimiento preventivo y correctivo, hasta hoy, el día de hoy. Sin embargo, seguramente por cuestiones administrativas, no sé, habrá un descuido de las tres máquinas lavadoras industriales, dos están fregadas, solo una funciona y a medias. ¿Cuál es la situación entonces en la que ustedes se encuentran? Porque el paro de 24 horas se cumple el día de hoy y si su pliego petitorio no es atendido, ¿habrá otras medidas de presión o cuál es el siguiente paso? Sí, precisamente hoy se tomarán más medidas de presión porque a las 8 y 30 están convocados todos los trabajadores a una pelana asamblea general, ahí decidiremos qué otras medidas complementarias de presión vamos a tomar para que seamos escuchados de una vez por todas y no tengamos que llegar a otro paro ya de 48 horas en este caso, que desde luego perjudica a la población, ¿no? Y que no queremos llegar a eso. Entonces, aquí la obligación y la responsabilidad de las autoridades es darle solución. ¿Cómo hacen ustedes para que estas falencias no sean trasladadas al paciente, a la mamá, al bebé que nace en la maternidad, para que tengan ropa limpia, para que la alimentación esté, que sea la correcta para cada paciente? Los trabajadores hacemos un esfuerzo sobrehumano, nos acomodamos a las instancias, en este caso, como están viendo, no hay máquinas, entonces están lavando así, respregando a puño en los lavamanos y eso lo podemos constatar. Sin embargo, eso quiero denunciar también, estoy seguro de que su unidad móvil está ahorita en la puerta y no lo están dejando ingresar. Hay una total prepotencia, un exceso de abuso de autoridad, una dictadura. No dejan entrar a la prensa, no dejan que nos expresemos libremente y eso en un hospital público me parece que está prohibido. O sea, la prensa puede ingresar, los trabajadores podemos hacer ver a la población, a las juntas vecinales, al control social, lo que está sucediendo allá, porque tienen que ocultarlo entre cuatro paredes. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que cumplen esta medida de presión? Somos aproximadamente 400 trabajadores los afiliados, casi 500 trabajadores y más llegamos en la maternidad, pero hay otro sector que no está afiliado a nosotros que tiene su colegio de licenciadas enfermeras y el colegio médico pertenecen allá. Sin embargo, ellos también están preocupados por esta situación y hoy han sido invitados a nuestra asamblea, ahí vamos a analizar la situación del hospital y vamos a tomar las medidas que el caso aconseja o la no llegamos a más. ¿Cuál cree usted que es el principal problema para esta mala atención? ¿La falta de recursos o un problema más burocrático y administrativo? Yo creo que un problema más burocrático y administrativo, aunque también debemos reconocer que los recursos, pero cuando los recursos se los optimiza, por ejemplo, no estamos de acuerdo que se siga utilizando recursos en esa partida presupuestaria, no tengo exactamente el monto, pero habría que trasladarle también esa que nos den el bloqueo. ¿Por qué se invierte tanto haciendo remiendos, reparando una infraestructura que tiene ya 60 años, que ya ha cumplido su ciclo de vida y por qué no se planifica aquí? Falta de planificación también, falta de voluntad de las autoridades para darle a Santa Cruz un hospital modelo como el que estamos pidiendo y como que la Universidad Gabriel René Moleno nos ha colaborado en forma gratuita, entonces ya no queremos que se siga invirtiendo, que se planifique, se puede levantar por especialidades, módulos como se han hecho en otros hospitales y no estar botando la plata haciendo remiendos, que eso no ha beneficiado a la maternidad, siguen existiendo la misma cantidad de camas, sigue existiendo la misma capacidad de neonatología, a excepción de que ha aumentado seis cunas más, entonces eso no son soluciones, no son planificaciones que a corto y a largo plazo deben ir resolviendo las necesidades de la población. Bien, queremos invitar cordialmente a la revista al señor Jesús Flores Luna, gerente administrativo de la maternidad que ha sido aludido en esta entrevista para que también él pueda venir y darnos su punto de vista y a los representantes de la gobernación a la directora, señora Beatriz Durán, que también, por supuesto, tiene su espacio para dar su versión acá en la revista, los esperamos a todos, le agradecemos y le recordamos a la población que los partos programados y las emergencias sí serán atendidas en la maternidad, únicamente no habrá atención por consulta externa por un paro de 24 horas que se cumple el día de hoy y tenemos más en la revista.